La ruta de hoy nos lleva a la ciudad romana de Cáparra, en la provincia de Cáceres. Para llegar a ella, desde la autovía Ruta de la Plata, la A66, cogeremos la salida 455, en dirección Guijo de Granadilla, por la CC 11.2 y en 6 kilómetros llegaremos a la ciudad romana de Cáparra. El aparcamiento es gratuito y la entrada también. Muy buenas familias, hoy nos encontramos en la ciudad romana de Cáparra. En el centro de interpretación podremos profundizar de forma amena y didáctica el comienzo sobre la ciudad romana de Cáparra. Cuenta con panel explicativo, reproducciones de piezas arqueológicas, una gran maqueta y un audiovisual que nos guiará en un recorrido virtual tal y como era en su momento de máximo esplendor. La ciudad de Cáparra era conocida por criago y romano. Durante la ocupación romana, la ciudad adquirió una gran importancia estratégica, ya que constituía un punto de paso en las comunicaciones norte-sur, lo que luego se convertiría en la Vía de la Plata, la calzada romana que unía Augusta Emérita con Astúrica. Este arco es una estructura única en la península ibérica. Este es un miliario que mide cada milla romana y por este camino pasaba la Vía de la Plata. La Vía de la Plata La Vía de la Plata La noche la pasamos en el embalse de Val de Linares. Tuvimos un atardecer y un amanecer de película. Síguenos en Facebook y en Instagram y para no perderte ninguno de nuestros vídeos, pincha aquí si todavía no estás suscrito y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. No. 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 Gracias por ver el video.